Aldocibi está viviendo un presente fantástico. Después de mostrar un nivel de juego altísimo, acompañado por los resultados, se aseguró jugar la próxima temporada en la siguiente división. El director técnico debe estar orgulloso de este grupo de jugadores, que más allá de los festejos, hoy buscará otro triunfo para su público. Amigos, amigas, no se muevan de ahí, que ya se está presentando uno de los protagonistas de la temporada. Estamos en el extraordinario Spotify, Camp Nou, adornado una vez más con los colores azulgrana y con el aliento ensordecedor de los casi 100.000 culés. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Barcelona frente Aldocibi. Con Ali. Messi, y el balón. Muy buen control. La filtra la carrera. No, muy flojo el pase. Tira un pase largo al vacío. Adivinó la intención y se interpuso justito. De Jong. Ojo que la defensa está mal parada. Dembélé. Avanza sin marca por la izquierda. Saca el balón y aleja el peligro. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. Empuja al... ¡Qué regalo, por favor! Envío largo del arquero. Abre muy bien la despedida de ahí. El arquero se lo entregó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Daldosive! El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota quedó bollando. Solo fue cuestión de empujarla. El dorsal veinte. Aldosive pega primero y se pone uno a cero. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Pase cruzado. Se eleva y cabecea. ¡Me la pudo meter de cabeza! Le dieron demasiada libertad para tirar un centro medido y preciso. La defensa debería cortar ese rango de acción. Dembélé. Van elaborando el juego con ese intercambio. Pedri recibe con peligro. Pasó muy bien. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Dejan. ¿Dónde? La recibe abierta. Allí va el cabeza. Palo. ¡Bol al otro lado! ¡Qué macana se mandó! Gol en contra. Lo quieren liquidar sus compañeros. Y deben estar lamentándose muchísimo por ese gol en contra. No es para menos. Confusión y muy poca fortuna. Es algo que nadie esperaba y menos en un encuentro de estas características. Pero la fortuna sea... Junior Firpo lo para de manera ilícita. ¡Ay, tiro libre! ¡Ay, ay, ay! No sé, no sé. Me parece que está demasiado lejos. Pero va a poner a prueba el arquero. Eso sí que es mala suerte. Pero ¿por dónde pasó ese balón? Junior Firpo. ¡Joel Félix! Atacando de esa forma. No van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Buena chance para la contra. ¡Qué bien lo vio! Ahí va. Puede tirar. Otra oportunidad más. ¡Messi! Magnífico lo que hizo. ¡Upa! ¡Aguanten! ¡Corazones aguanten! ¡Tremendo! ¡Quita en el área! Ninguno se hachico. En el uno contra uno. Y el defensor terminó ganando en el duelo. ¡Uf! ¡Qué lío bárbaro se armó en el área, eh! No pudieron concretar. Pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Gaby! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Mucha precisión! ¡Ahora con esos pases! ¡Lé bien! ¡Y corta el pase! Intuyó el envío y se la jugó. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡La tiene que jugar hacia atrás! Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluido. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? Pasa al hueco. Está habilitado. ¡Allí va! ¡Le da de ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dando sirve! Y con ese gol, recupera la ventaja. Estaba solo frente al arco y por supuesto, no falló. Quizá no haya sido un gol muy vistoso, pero hubo una brillante maniobra colectiva para crear el espacio y dejar solito al compañero. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Abre la defensa con un pase entre líneas. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Lo vio bien, busca el pase. ¡Gran oportunidad! Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Lewandowski. Señoras, señores, ya estamos en el tiempo adicionado. De Jong vuelve a ganarla. Messi. Messi. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos, nos vamos al descanso. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante, con tres goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. Un poco de mala suerte con ese gol en contra, pero no me parece que tengan que preocuparse. Van arriba en el marcador y están jugando muy bien. Luego de 45 minutos, el marcador indica 2 por 1. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. Gran quite, trabando con convicción. Lewandowski. De Jong. ¡Qué bien lo vio, atención! Lewandowski. Tira el... Le pegó. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! enorme definición, viva el fútbol. Fantástico lo que estamos viendo, cuando parecía que estaban contra las cuerdas, vuelven a empatar, es un ida y vuelta vibrante, ahora está para cualquiera. Imposible errar ese gol, la tuvo que soplar. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada, habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Y volvieron a empatar. Es un partido muy parejo. Y el árbitro la cobra, estiro libre. Parece que en esta se salvó, el juez entendió que no era para amarilla. Cambio de jugadores en el Barcelona. El Barcelona aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. El dorsal 6. Serán sustituidos por... ¡Gol! ¡Gol! ¡Azo! ¡Un momento inolvidable! ¡El capitán, el autor del gol! Sí, una acción brillante del capitán para recuperar la ventaja. Apenas iniciado el complemento. Ahora es otro el panorama. Y la presión es toda del rival. Tiene clase, tiene precisión. ¡Un Walter ese pie! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le pegó? ¿A cuánto estaba el arco? ¿30, 35 metros? Fue un remate potentísimo. Golazo, golazo. Está ganando por la mínima diferencia. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Jordi Alba lee bien la jugada y corta ese pase. ¡Uy, cómo se complicó! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Que explote la garganta, que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! Amplía la ventaja, dos goles y seguramente tiró por más. Tería mucho defensor encima, no le importó. Apura destreza y luego definió magnífico. Tepol es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo, pero no pudieron evitar que rematara. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador. Es un gol importantísimo, fundamental en lo anímico. Vamos a ver cómo reacciona ahora el rival. La asistencia a este partido asciende a 97.549 espectadores. Mbappé, allí la recibe. Lindo espacio encontró por ese lateral. Mbappé, esta es clara, puede pegarle. Araujo, se anticipa e intercepta. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Gana el balón tramando abajo. Tiro libre por esa dura falta. La tiene Messi. Jordi Alba, está atento y corta. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Fernández. Se planta firme y le roba la pelota. Vio el desmarque, atención. Se lanzan con todo en la contra. Excelente control de la pelota. Hacia atrás, a cuidarla. Busquets. Así le están marcando la infracción. Vio el desmarque, vio el desmarque. Tiro. Bajarin. Nuestro de la pelota. Pero Amber. Paso de la fila. Jugando. Con todo un desmarque. Solara. Baja. Y ya te invito. El desmarque. Inpl ¡Gracias! ¡Qué momento, amigos del fútbol! ¡Puede llegar a meterla desde allí! ¡Señoras, señores! ¡Una oportunidad inmejorable para descontar! ¡Messi! ¡Fue un buen intento! ¡Pero lo alcanzó! No sé si estaba incómodo o se apuró. Pero no pudo darle buena dirección al tiro. Vale el intento, de todas formas. Envío profundo a la carrera. Busca un compañero. Forzaron saque desde arriba. ¡Messi! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Abre el juego por la izquierda! Mete un centro. Le bajaron en el área. Al árbitro no le queda otra. ¡En qué lío se metieron, eh! ¡Un regalito para el rival! Decidido a patear el penal. Tiene que bancarse la presión, sin duda, claro. Momento importante de la jornada. ¡Esta sí era una oportunidad inmejorable! ¡Bien! Hacen lo imposible para volver a meterse en el partido. Pero lamentablemente no encuentran el camino. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Y vuelve a recuperar el balón. ¡Onali! La juega en largo. Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival. ¡Qué pena! La idea fue buena. No así la ejecución. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Jordi Alba pisa el acelerador y se lanza el ataque. Walker recupera la pelota. Aldo Sibi se salva por poquito. Se ganó los aplausos con esa acción. Pero al técnico no le gustó nada lo mal parado que quedó el equipo. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. ¡Viva la! ¡Viva la! Neymar. Pelotazo largo y al huico. Araujo. Corta el pase y tranquiliza. Busquets. No. Muy flojo el pase. Álava. Va controlando. Va recibiendo Dybala. Dybala. Cómo lo perdonaron, eh. Se salvaron. Un claro ejemplo. Dentro el arco. Otro más. Otro más. Otro más. ¡Gol! Estamos empachados de goles. Tres goles de diferencia. Y esto casi, casi está definido. El minuto de la desgracia fue para toda la defensa. Martínez rellenó bien y provocó el error del rival. Deben estar lamentándose por no haberla reventado. El minuto de la desgracia es un poco más. Gracias por ver el video.